En Cherán, Michoacán, suman 13 los muertos y 15 los desaparecidos por hechos violentos durante los últimos años. Hasta el momento, solo 11 de las viudas han recibido apoyos para subsistir con sus huérfanos. El gobierno del estado se comprometió y está ya habilitando proyectos productivos para esas 11 mujeres viudas que quedaron, que ya se les entregó el 50% como ayuda para poder sostener a sus chamacos. Hasta el momento, estas mujeres jóvenes en su mayoría han recibido 50 de los 100 mil pesos que el gobierno les entregará para operar un proyecto productivo que les permita subsistir con su familia. A raíz de cuál sea su actividad y en base a eso apoyarlas, algunos están poniendo algunas jugueterías, algunas zapaterías pequeñas, pero bueno, generándoles empleo porque no hay otra manera de ayudarlas. El funcionario estatal se mostró preocupado por los hechos que derivados del saqueo de los bosques han dejado varias víctimas directas e indirectas y reconoció que de no ponerse en un alto a esta problemática, la situación para el estado se agudizará por el daño ambiental. Ya empieza a disminuir la cantidad de agua que baja en los valles, en el Valle de Zamora, en el Valle de Apatzingán y el propio Uruapan. ¿Se pudiera pensar que las muertes son por madera y pudiera ser más tarde por agua? Pues sí, sí, si no se pone cuidado, pues sí al rato el problema va a ser lado. Alejandro Áviles dijo que se tienen detectadas a las personas que se dedican al saqueo de madera en toda la meseta Purépecha, pero reconoció que resulta difícil actuar en su contra ante el nivel de impunidad en que operan. Con información de Sandra Sáenz, informa Cuasar TV.